Aunque los influyentes en el social media nunca van a sustituir a la comunicación tradicional, ya es el momento de que muchas empresas empiecen a considerarles como referencia para lanzar determinadas campañas de comunicación, porque si no están despreciando una parte del mercado. Además, la comunicación bidireccional y el vast marketing a través de influyentes como pueden ser los bloggers, genera menos rechazo y es más barata. Estas fueron algunas de las conclusiones obtenidas en un curso organizado por la Asociación de Directivos de Comunicación DIRCOM en Castilla y León e impartido por el consultor en social media Esteban Mucientes. Para muchos, un influyente es un medio de comunicación en sí mismo. Se trata de personas que están al tanto de lo que sucede a su alrededor, lo prueban todo y marcan tendencias. Son consumidores proactivos que generan sus propios contenidos con un alcance muy superior a la media. Han conseguido crear su propia marca personal y que el público deposite en ello su confianza. Para captar su atención y aprovecharos para nuestra campaña de comunicación, es preciso lograr su complicidad. Imprimar los criterios cualitativos frente a la cantidad de seguidores, al tiempo que medir los resultados para ver el alcance de nuestras acciones. Pero si dirigimos bien nuestra estrategia, mejorarán la visibilidad de la marca, complementarán la comunicación tradicional y aportarán mayor credibilidad al ser testado por personas reales. Además, facilitarán mayores relaciones con nuestro taller de mercado y mejorarán nuestro posicionamiento online.